Un desfile de todas las sangres, donde nuestros policías y militares desfilaron con gallardía en el marco de la gran parada y desfile militar. Este tradicional actividad tuvo como atracción diversos números artísticos como bailes y canto. Después el espectáculo se lo llevó las Fuerzas Armadas con sus diversas unidades. Por primera vez se entonó el himno nacional en seis lenguas nativas. Ariadna Mendoza fue la protagonista con solo 13 años. El himno patrio se cantó en español, quechua, ayánica, aymara, chipibo y aguajún. El último idioma lo sabe el presidente. Además presentaron hermosos bailes típicos como la elegante marinera, un tradicional guaylas y el siempre vistoso ballet folclórico. El ejército, la marina y la fuerza aérea mostraron sus unidades como suelen hacerlo en todos los desfiles militares. Además desfiló la campaña Pongo el Hombro por el Perú y la Legión Peruana de la Guardia.